En la esquina de la calle 100 con la carrera 15, un importantísimo eje empresarial, vial y comercial de la ciudad de Bogotá, funciona desde hace casi 20 años el Hotel Landes Plaza. Queremos invitarlos a conocer las intimidades de este centro turístico que cada día gana más prestigio tanto en Colombia como en el exterior. Bienvenidos amigos. Bienvenidos amigos. En la esquina Dorado, aquí en la capital de la república. Y estamos en una parla de amigos con su gerente, Miguel Ángel Blanco. Sí señor, gracias. Estamos a punto de empezar el desayuno, pero bueno, hay cositas que queríamos saber de su trabajo aquí, de cómo son las perspectivas del hotel. Los hoteles, incluso los muy lujosos, no era que no le prestaran atención a su cocina, sino que la cocina no era un elemento fundamental, digamos así, ¿verdad? En los servicios que ofrecía el hotel. ¿Cuándo empezó a cambiar eso a nivel internacional, darle tanta importancia a la cocina? Yo diría que uno de los secretos en el éxito de las organizaciones de las empresas hoteleras es satisfacer las necesidades del cliente. Hoy por hoy, y de hecho ha sido una evolución, siempre las gerencias, el aspecto administrativo dedica un esfuerzo grande a investigar qué es lo que el cliente quiere, qué es lo que el cliente busca, cómo satisfacer sus necesidades y hacer que la experiencia en un negocio específico sea positiva para que el cliente vuelva. Fue así como desde hace N cantidad de años los hoteles empezaron a implementar dentro de su gestión de negocios una opción de comida para los huéspedes que fue una experiencia muy positiva. En Colombia se tiene esa cultura, se tiene ese conocimiento y siempre estamos buscando dentro de la prestación del servicio no sólo satisfacer la necesidad básica del hospedaje, sino todas las cosas que giran en torno, entre ellas la cocina. Nosotros tenemos la fortuna de contar con un chef que es excelente, el señor Alirio Martínez. Él está trabajando con la organización desde hace más de 20 años, fue uno de los empleados fundadores del Hotel Andes Plata. ¡Caramba! Y él está siempre preocupado y consciente de innovar su cocina, como tú puedes apreciar, el menú es una carta supremamente amplia con diferentes platos internacionales, exquisita. La cocina es uno de los puntos fuertes que tiene el hotel, es una retroalimentación que nos han dado nuestros huéspedes a través de los años, es que la cocina es exquisita, es variada. En la mañana los buffets se cambian periódicamente para darles esa variedad a los huéspedes. Aquí yo noto por ejemplo platos muy elaborados, fusiones, esto de palmitos Normandier o acá este otro filete de salmón en salsa de mandarina. Es correcto. Todo esto, a ver, ¿cómo aterrizan estos platos en su carta? Que es muy elegante por cierto. A ver, a través de los años Alirio ha ido investigando, ha ido buscando, asesorándose de cuáles son las cosas que uno al cliente le interesa, degustar unos sabores distintos, unos platos diferentes. Que es Berbigracia, los palmitos Normandier. La base son palmitos, pero Alirio los prepara con champiñones, con camarones, con una salsa Normandier que es muy exquisita. Los cubre con queso y se sirven al gratin. Es un plato exquisito que no es muy frecuente encontrarlo, salvo en los restaurantes curmeros o de gama alta. La combinación de, bien sea carnes o pescados con salsa marinera también es muy popular. Y tiene un gusto exquisito. El plato que me hablabas es el filete de salmón a la marinera. No, era con este, con la salsa de mandarina. Ese y el salmón a la marinera son dos platos también muy apetecidos. Correcto, sí. El de salsa de mandarina pues obviamente es el filete de salmón que es sofreído y le pone una delicada salsa de mandarina que le da un toque al paladar ligeramente ácido, muy rico. El otro, el de la marinera pues es con langostinos y frutos del mar. Sí, señor. De igual forma ofrece diferentes tipos de carnes, pescados, opciones distintas. Las personas que quieran de pronto comer algo más ligero, hay diferentes tipos de pastas. Es una variedad muy amplia. Hoy los chefs de cocina y los grandes restaurantes y hoteles del mundo miran, están mirando hacia Perú. Que hace, hasta hace pocos años no pintaba gran cosa porque no se había descubierto esa cocina tan rica, tan antigua, tan llena de sorpresas. Y que los peruanos la dividen en comida de selva, comida de sierra y comida de mar. ¿Ustedes no han pensado también en incorporar platos peruanos? Y ya que lo mencionas, es evidente que hoy por hoy está de moda, entre comillas, la comida peruana. Sí. Se menciona en las revistas de gastronomía y demás, se ha vuelto un tema popular. Entre las cosas que tenemos proyectadas, está incluido un ceviche peruano, que es muy popular. Alfajores de pronto, como postres y diferentes platos. Pero Alirio está en ese proceso y muy seguramente que muy pronto vamos a incluir un par de platos de naturaleza peruana en nuestra carta. Hola, soy Alirio y en el día de hoy vamos a preparar una receta original mía, que es el esteifarut. Tenemos acá nuestro corte de lomo fino magro. Vamos a hacer acá un meallón de lomo magro. Le vamos a colocar un poco de sal pimienta. Agregamos un poco de ajo. Vamos a colocarle acá un poco de salsa negra y vino tinto. Lo vamos a llevar a nuestra parrilla. Ahí. Un poco de aceite de oliva. En un recipiente aparte nos vamos a preparar nuestra famosa salsa parut. Agregamos un poco de mantequilla. Ajo para sofreír. Un poco de cebolla. Agregamos acá un poco también de pimentón. Sofreímos. Y luego procedemos a colocarle nuestras delicias del mar. Que son unas almejas en concha. Y colocamos también pulpo. Le agregamos también los camarones. Cogemos nuestro langostino. Lo abrimos un poco. Lo abrimos un poco para que él nos dé una muy buena presentación. Vamos a plambear un poco las delicias del mar. No puede quedar espesa. No puede quedar muy clara. Miramos cómo va nuestro filete de lomo. Luego lo vamos a colocar dentro de nuestra salsa. Y lo vamos a dejar conservar. Para que coja ese sabor que caracteriza a este plato como la combinación mar y tierra. Un plato que me ha dado a mí muchísimo resultado. Un plato de mi propia receta. Una vez ya está nuestro plato. Entonces lo vamos a organizar. Y nuestro plato pues ha quedado terminado. Yo asumí la gerencia administrativa del hotel en el año 2009. Acaba de llegar de Estados Unidos después de haber permanecido en el exterior durante 25 años. ¿Tú ya en va? Viví en Washington, en Atlanta, en Tampa y en Miami. Y todo el tiempo estuve involucrado en la hospitality business. Que no es una cosa que el turismo y la hotelería en Estados Unidos. Qué hermoso nombre, ¿no? Sí, señor. Estuve trabajando con varias corporaciones grandes. El último trabajo lo tuve en los hoteles Hyatt. Tuve diferentes posiciones. Estuve en la gerencia de alimentos y bebidos. Estuve involucrado con la parte administrativa. Estudié administración de empresas. Pero siempre estuve inclinado a la parte de la hotelería y del turismo. Después de tanto tiempo en el exterior quise regresar a Colombia. Tenía ya un bagaje de experiencias y conocimientos que eran positivos. Y vine a Colombia con el ánimo de experimentar a ver si podría ubicarme, si podría seguir desarrollando mis experiencias en Colombia. Por fortuna, el don Eduardo me dio la oportunidad. Y estoy desde entonces al frente del hotel. Y ha sido una gestión muy positiva. La retroalimentación de los huéspedes es positiva. Están satisfechos. La impresión que se toman es que efectivamente estamos haciendo un esfuerzo grande por estar competitivos y por seguir ofreciendo el servicio excelente que nos ha caracterizado durante todos estos años. Miguel Ángel Blanco, gerente de este hotel Andes Plaza que cada día conquista más el mercado nacional e internacional. No se equivocó al regresar a Colombia. Te agradezco mucho. Muy amable. Estoy muy satisfecho de haberlo hecho y muy orgulloso de pertenecer a esta organización.